En la hora de preferencia hablaba con respecto a un acta que se firmó en el 2016, se firmó en marzo del 2016, en el cual el Intendente Omar Alegui, la Secretaria Sandra Muñoz y el Secretario de Hacienda Alexis Gilio, con el gremio se comprometieron al pago de Aguinaldo en julio y diciembre de todos los contratados prestadores de servicio y jornalizados del municipio. Hoy veo y consulté ahora, le pregunté al mismo contador Gilio porque estuvo un momento antes de que empiece la sesión por otro tema, por el tema del módulo que lo están incrementando y ahí me manifestó que sí, que se habían sido abonados los sueldos, pero sin el Aguinaldo. Y también me habían llamado algunos contratados para decirme lo mismo, que habían cobrado el sueldo pero sin el Aguinaldo. Así que evidentemente el acta ese que firmaron en su momento no lo están respetando. El acuerdo que se firmó fue el año pasado, el acuerdo fija el pago de un adicional mal llamado Aguinaldo porque en realidad los contratados y parte del personal jornalizado no tendría este concepto fijado dentro de sus contratos y demás. El año pasado sí se hizo un esfuerzo muy grande y se logró pagar este adicional en los dos puntos firmado por el acuerdo con el gremio en su momento, correspondía a ese acuerdo a ese año, el 2016. En el 2017 nosotros, bueno, como dijimos y creo que yo también lo he manifestado públicamente, tratamos de hacer el esfuerzo pero no pudimos en los meses estos que han pasado y en este mes precisamente, priorizamos el pago de los sueldos en sí y no pagar un adicional que primero no llegamos económicamente, hoy recién escuchaba a uno de los concejales que estaba pidiendo los números del municipio y cómo hacíamos para pagar los sueldos y para pagar los proveedores, la verdad que con un esfuerzo grandísimo estamos pagando los sueldos. De hecho, estamos haciendo los pagos por día, nosotros terminamos de pagar planta permanente, para el viernes recién tenemos jornalizados, contratados y planta política tal vez en una semana más. Porque estamos juntando el dinero con la contribución del vecino para poder llegar a pagar los sueldos. Entonces ese adicional, la verdad que este año nos fue imposible pagarlo, estamos viendo la posibilidad de hacer un adicional antes del fin de año para nuestros jornalizados y contratados, que entendemos que un plus más de ingreso económico a la familia siempre es bienvenido y más en las situaciones en que estamos, pero priorizamos pagar sueldos, que nos parecía que era el ingreso que tenía que fijar y municipio cumplir. No hay un incumplimiento de convenios, porque de hecho este año no se firmó ningún tipo de convenio, sí el año pasado y se correspondió a eso. Pero la verdad que los números económicos del municipio están muy ajustados. Gracias. 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 Gracias.